Yo me llamo Paola Jara Que he perdido la vergüenza Mis principios, mi valor Mala mujer desalmada que se ha ido A los brazos de su amante Deshonrada, mentirosa Insolente y fiel, culpable Todos hablan, mas no saben Lo que hay en mi corazón Pero esta mala soporto durante años El silencio y el olvido Los engaños, las mentiras El maltrato y el cinismo Y vivir en un mundo lleno De verdad minimizada Todo tiempo vale nada Y un día está mala La sacada de ese hueco Por los ojos más hermosos No escuchada, valorada Por un ser maravilloso Que me cuida, que me ama Que llena de bien mi vida De quien soy, quien se muere Por los besos de esta mala mujer Impresionante Mala mujer Que al principio la veía Como una mujer ejemplo Admirada, abnegada Que solo guardó silencio Pero un día ya vencida Del dolor la transformó Mala mujer En las noches solitarias Se sentía como un objeto La que ansiaba, deliraba Por la cálidez de un beso La que supo esperar tanto Lo que al fin jamás llegó Pero esta mala Soportó durante años El silencio y el olvido Nos engañan las mentiras El maltrato y el cinismo Y vivir en un mundo lleno De verdad minimizada Como quien no vale nada Y un día es tan mala Que sacada de ese hueco Por los ojos más hermosos Fue escuchada, valorada Por un ser maravilloso Que me cuida, que me ama Que llena de bien mi vida De quien soy, quien se muere Por los besos de esta mala mujer Mala mujer Mala mujer